igual a todos bien es mi canal en un episodio más de pokemon go vamos a ver los metas los tops perdón de las copas de la liga master copa normal y formato normal y la copa premier que es obviamente sin legendarios y singulares eso es lo que viene el día de hoy más tarde así que vamos a hablar de esto cómo ha cambiado que en quiénes están ahora más arriba etc etc vamos a eso como siempre lo que vamos a hacer vamos a ver este top 25 ya que vamos a ver dos top 25 vamos a ir más rápido pero eso sí me voy a tener en todo lo que haya que remarcar o hablar o analizar lo que sea ok número uno número dos esos son los cinco adicionales siempre muestro del 30 al 26 para que tengan un extra rey rock de jazz raico metagros oscuro sap 2 metagros oscuro curioso ahora vamos a pasar de aquí al 20 si les parece tenemos a raico oscuro miu swamper oscuro palkia garados oscuro dragonite y oscuro esto es con legendarios obviamente es el meta regular de la liga master que también va a estar disponible de aquí cosa curiosa garados por ejemplo y de hecho es garados oscuro además que desde que tiene a coca cola la verdad es que ha subido muchísimo su usabilidad general usabilidad su uso general este para poder llevarlo en batalla ya por si era bastante decente pero esto le dio ese extra ese extra bastante interesante al buen gala 2 así que ojo y el agua aliento acuacola triturar pal que tal vez la gente no lo piense demasiado pero tiene un ser muy parecido al de dialga virtualmente idéntico pero con sus tipos dígase ahí el agua y pues es poco menos lo que quiero decir raico oscuro me intentaría subir uno la verdad sí es lo que tengo que decir soy raico garchomp dragonite metagross kyogre y snorlax de aquí curiosidades bueno los dos dragonites están aquí si se fijan y la diferencia es tan pequeña entre uno y otro que yo sinceramente hasta me iría por el oscuro solo por tener ese ese extra la verdad es que sí metagross un poco más alto que metagross oscuro en este caso curioso la diferencia sí que le viene interesante más porque metagross tiene muchos enemigos más arriba en esta lista que creo que ese extra de defensa así que lo le es más necesario que a dragonite por ejemplo que ogre tenemos por acá que es un crack digo si no tienen uno preparen uno que les va a ir bastante bien este y snorlax tanque y súper molesto de lidiar en general más aún el oscuro pero dios mío luego tenemos a todo x suamper rachirán meto oscuro y landorus este forma el regular cómo se llama el regular formato que son los otros cómo se llamaban los otros ya no me acuerdo en fin tenemos todo x primero todo x es muy bueno pueden llegar a encerrarlo muy feo en esta liga pero la realidad es que no hay tantos que lo encierren de esa manera por eso que está tanto más arriba porque si tiene situaciones que son no les viene no lo viene también pero en general él tiene un buen output de daño contra casi que lo que sea de lo que se van a encontrar en esta lista así que él va a estar haciendo muy buen papel en términos generales suamper como pasó con metagross lea le afecta un poco esa es la oscuridad así que tal vez con él tenemos un poco más de beneficio tal vez no tenemos un poco más de beneficio de tenerlo en su forma regular este y ahorita vamos a ver en la copa premier para ver cómo cambia eso o cómo se aplica eso rechirán eso es en ese sí que me quiero detener un poquito y también mito oscuro rechirán mucha gente le ignora no ignoren a rechirán gente es todo lo que les voy a decir rechirán es bueno tiene drago aliento triturar sofoco drago aliento pega mucho muy rápido ya lo conocemos triturar no requiere tanta energía va a ser un ataque fuerte de tipo siniestro además dándole un poco de cobertura y sofoco no requiere tanta energía y va a ser un ataque masivo de tipo fuego que además tiene bonus está por rechirán que más tengo que decirles rechirán está bastante bien lo que pasa es que mucha gente se enfoca solo en algún en uno particular y no sube al otro pero créanme vale la pena si lo usan bien en batalla van a estar bastante bien luego mito oscuro es mi último punto aquí que decir en esta en esta parte por lo menos miuto oscuro vaya vaya primera cosa quiero decir porque no lo he dicho lo suficiente el peor mito oscuro de misión porque todos fueron de misión pero el peor que o sea 10 10 10 de ivs ese peor mito hace más daño que un mito 100% normal así que el peor 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 de ivs de la misión es hace es mejor hace más daño que el más perfecto absoluto de rey todo donde sea así que ojo con eso ahora si tiene un mito que está todavía más arriba lo del c 10 10 10 o si está más cerca al 100 pues hombre ese tanto más y mejor pero ojo 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 ahora pregunta que surgirá porque yo de hecho tengo esa situación qué pasa si sólo tenía un mt élite cuál de los dos movimientos le pongo onda mental eso es lo que yo le pondría sí o sí onda mental ahora después de eso qué hacer si no tengo un segundo mt élite y no puedo ponerle bola sombra porque bola sombra se fija en lo recomendado yo haría rayo hielo rayo hielo le va a dar chance contra los dragones la chance contra otros tipos en general por en lugar de rayo por ejemplo que el eléctrico contra tierra no vamos a hacer demasiado pero tenemos el hielo y nos vamos nos va bastante mejor contra tierra evidentemente entre otras cosas yo haría rayo hielo y de hecho voy a hacer rayo hielo de hecho yo le voy a poner un movimiento a mí a mí me tú para esta ocasión y va a tener rayo hielo así que sí eso es por menos por ahora va a tener rayo hielo siguiente vamos hasta el número 5 y tenemos a giratina modificado snorlax oscuro dialga secrum y mamosoing secrum lo mismo que dije con rachinam tal vez la gente no lo piense demasiado todavía pero por favor denle un chance que vale mucho la pena secrum menos que rachinam con secrum sí que mucha más gente lo ha preparado pero de ahí lo da snorlax oscuro súper molesto súper tanque súper spammer mucho daño ese es mi review de snorlax oscuro es muy bueno mamosoing es uno que tal vez no tantos piensen hay que decir que se también está dentro de ese aspecto ni de polvo alud terratemblor súper buen sed en general y el man en sí es muy buenos de tanquea bastante decentemente hasta tiene un muy buen output de daño particularmente y pasemos a los que quedan tenemos a melmetal mew2 giratina origen y groudon groudon sigue ahí arriba sigue siendo con puño fuego obviamente tiene que si sigue seguir con puño fuego mew2 regular melmetal y ya melmetal mismo sed mew2 onda mental y onda certera ojo que también podrían ser ese sed con el mito oscuro potencialmente giratina origen con garra umbría garra umbría bola sombra y viento asiago sí viento asiago y no hay mucho más que decir de esos que están aquí arriba la verdad pero sí es lo que tenemos con la liga master regular vamos a la copa premier y aquí tienen los tres en los cinco extras vaporeon sí muy dos mil dieciséis vaporeon hydragon glasian eh milotic es y es cavalier son los cinco extras es cavalier muy interesante aquí hay que decir milotic bastante bueno también que no mucha gente lo menciona tampoco ese cae un poco en ese en ese lado giracross hipaudon haxoros guarda oro oscuro ripario electivar hay mucho que decir aquí no hemos ni empezado primero sí giracross es un crack eh segundo haxoros es enfrentarse a un haxoros uno nunca sabe que tiene ahí lo dejo porque sin para quienes no sepan digo pero tiene contraataque que sí o sí va a ir con contraataque pero tiene garra dragón tiene tajo umbrío tiene surf tiene terremoto todo es válido todo es válido uno puede tener un set con lo que se le dé la gana de combinar ahí lo más probable es que sí o sí se vayan a enfrentar uno que tenga eh garra dragón pero lo del segundo movimiento y en todo caso no no es fijo pero lo digo porque garra dragón le da esa velocidad que a veces le faltaría con algún otro movimiento pero haxoros es demasiado bueno guarda baroscuro guarda baroscuro ya ya por si ha sido bueno en otras ligas aquí está su máximo potencial absoluto máximo de daño con ese encanto oscuro máximo resistencia posible a pesar de que no es que ahora sea un tanque obviamente pero vaya vaya ripario obviamente con romper rocas y electivire por acá ok vamos a subir hasta el número 15 tenemos ahora con keldur machamp electivire oscuro snorlax y machamp oscuro machamp oscuro ya lo hemos visto eh ser muy utilizado en esta en la liga ultra liga super desde que en general desde que está oscuro machamp no no ha salido de los oscuros más usados definitivamente sigo queriendo los ganas de tener uno uno subido eh si se fijan hay como mucha electricidad si se fijan además hay otro más aquí arriba eléctrico ahorita vamos a hablar de eso pero electivire eh impactrono puño hielo volteo cruel volteo cruel de un electivire oscuro dios mío ojo eso sí tomen en cuenta que volteo cruel baja la defensa a dos niveles más siendo que ya tienen de defensa baja por ser oscuros tienen que sí o sí hacer tal vez cargar dos seguidos pegarlos pum pum y se largan se largan se largan porque si no gg vamos a subir hasta el top 10 teniendo aquí a doble magneson les digo hay mucha electricidad aquí creo que el señor garados ha producido un poco eso si les soy muy honesto doble magneson este swamper doble swamper también y por último garados aquí en general swamper siempre ha sido bueno vean que están súper cerca el uno de los más están una posición de diferencia son igual de válidos en este caso particular así que aquí si podrían irse con el oscuro eh con total certeza digamos sin mayor situación eh y garados obviamente aquacola sigue estando presente les digo top 5 vamos a irnos hasta togekiss tenemos dragonite oscuro garados oscuro mamos hoy nuevamente mamos hoy dragonite y togekiss togekiss reitero lo que dije antes aquí aún más porque aquí casi que no tiene nada porque mel metal aquí no está de pronto eso sí hay cierto metagross que ya vamos a ver más arriba que sí que está en este meta así que cuidado eh dragonite oscuro y dragonite normal yo nuevamente tal vez me iría por ese dragonite oscuro aunque cuidado de los togekiss pero pero hombre que caray por qué no y garados oscuro ojo aquí arriba nada mal y los últimos tenemos guard jump metagross oscuro metagross normal y snorlax oscuro recuerdan lo que dije snorlax oscuro hace un rato copiar pegar aquí aún más de hecho ven que ahora snorlax oscuro es el que estaba número uno en este top eh en este meta antes antes no era así eso sí aquí siguen los metagross por igual y sigue los togekiss aunque ojo que se metió garchomp de pronto para poder hacer una buena competencia contra ellos con problemas de togekiss obviamente pero se forma aquí un triángulo si se dan cuenta garchomp a metagross metagross a togekiss y togekiss a garchomp interesante interesante tenemos los iniciales de la copa premier en la liga master pero bueno eso es lo que tenemos por ahora la verdad es que hay muchas cosas que se han movido y se ha hecho hay que decir que con el tiempo se ha hecho mucho más interesante disfrutar de esta liga porque claro está que más gente se empieza a preparar más y de hecho me pasó mucho con la liga ultra que uno pasó de ver una que otra cosa rara y cambios de equipos y lo que sea y la mayor parte de gente con la misma cosa en liga ultra pero de pronto mega variedad porque obviamente conforme pasan las temporadas y llegan más veces a la liga ultra más gente se prepara más pocas en liga ultra y lo mismo pasa con la liga master y empieza a crecer esa variedad así que no me extrañaría que tengamos la misma situación en esta ocasión cual poca están ustedes planeando subirse para la liga master en esta ocasión o poner en segundo movimiento etcétera yo en lo personal tal vez hago un hit train para usar la liga master pero de fijo lo que voy a hacer es segundo movimiento para mi mutuo oscuro que es algo que ya quería hacer desde antes y pues que caray hagámoslo de una vez y probémoslo de una vez que el mutuo oscuro ya por si me ha dado bastantes alegrías en batalla y es bastante genial verlo destrozar universos así que seguramente lo vayamos a probar así que bueno ponganlo en los comentarios cuáles están preparando nos vemos con más y en el próximo episodio suerte con la liga master adiós i i i i Gracias por ver el video.